El presentador de Todo es Mentira se ha mostrado indignado con lo que dijo la candidata del PP en el debate electoral de TVE. El debate electoral A6 celebrado en la cadena pública con algunos representantes de las principales formaciones políticas está generando polémicas en los principales espacios televisivos. Fue el caso del pronunciamiento de la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo en contra de la reforma propuesta por el PSOE para la ley de violencia de género en favor del consentimiento expreso con un sí para aprobar las agresiones sexuales. En torno a esta cuestión, el nuevo fichaje del PP preguntaba al resto de candidatos políticos ¿Un silencio es uno? ¿Ustedes dicen que un silencio es uno? ¿Una duda, de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Las palabras de Toledo han hecho incluso que el presentador de Todo es Mentira se pronuncia al respecto. Califica de bochornoso y lamentable el nivel de los políticos como Álvarez de Toledo. Ocurría en 4, cuando Risto Mejide repasaba el momento en el que la nueva candidata de los populares se mostraba disconforme con que una mujer tuviera que decir que sí hasta. El final y no bastará con guardar silencio a la hora de dar un consentimiento para mantener relaciones íntimas. El presentador se ha mostrado indignado en todo es mentira calificando de lamentable y bochornoso que ese fuera el nivel de los políticos en nuestro país. Además, el publicista se mostraba enfadado argumentando que no sacaba ninguna conclusión útil de que fuesen esos los titulares que tenemos que ver de los políticos. Marta Flitz califica de vergüenza ajena las palabras de la candidata del PP. No obstante, no fue Risto Mejide el único indignado con las declaraciones de Cayetana Álvarez, pues también su compañera de programa. Marta Flitz quiso mostrar su opinión sobre la candidata del PP y calificaba sus declaraciones de vergüenza ajena. La indignación de Flitz estaba patente en su pronunciamiento, pero tampoco quedaron aquí las críticas al nuevo fichaje de Pablo Casado, pues Miguel Lago, el humorista del programa, proponía llamar al periodista y escritor Arcadi Espada para que les explicara un poco. Y es que, se ha relacionado a Álvarez de Toledo con Espada y algunos medios apuntan a que ambos tienen una relación sentimental. En definitiva, las palabras de Cayetana en el debate electoral emitido por la cadena pública ha dado que hablar tanto durante el debate. ¿Indignando a otros representantes políticos como fue el caso de Irene Montero? Quien se llegaba las manos a la cabeza con las palabras de la candidata popular y la acusaba de restarle importancia a las violaciones. Mientras que la ministra de Hacienda del PSOE y Rufián salieron en defensa de Montero y en contra de Álvarez de Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!